¡Hola, hola, amigos y amigas! ¡Bienvenidos a El Bazar de Saavedra! ¡Un lugar para pasarlo en grande! Después de las películas de torrentes, de Atleti y las putas, El Bazar de Saavedra es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Estamos al tanto de las noticias de actualidad! Siete de cada diez, twenty amigos afirman visitar asiduamente El Bazar de Saavedra. Los tres restantes son los que dicen la verdad. ¡Contamos con la presencia de grandes estrellas! El otro día en el entrenamiento, tuve que expulsar a Cristiano Ronaldo. Lo pillé visitando El Bazar de Saavedra. Y yo me pregunto... ¿Por qué? ¿Por qué no lo visita Pedro León, que tiene más tiempo libre? ¿Por qué? A mí me daría vergüenza. ¡Es el mejor remedio para la crisis! Les aconsejo, les recomiendo, les invito a visitar El Bazar. ¡Vamos, rápido, no se queden ahí parados! Y sobre todo tenemos muy buen rollo. No, 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 y tal, déjeme usted a mí de historias. No pienso hacer declaraciones. Es usted más pesado que los Manolos de cuatro, y tal. Y nos gusta trabajar duro. Me llena de orgullo y satisfacción poder visitar El Bazar de Saavedra cuando el trabajo me lo permite en mis tiempos libres. Bueno, ya está, ¿no? Con esto vale. Vale. ¡Feliz Navidad! ¡Les esperamos! Sí, sí, a ver si puede bajar un poquito la música y tal. No es que hay gente que en este país se echa la siesta y tal. No es que hay gente que en este país se echa la siesta y tal.